En el Plata tenemos toda la cobertura, ayer pescamos al señor Facundo Moyano con una nueva conquista, una borrocha muy linda que tiene que ver con el mundo de la política. Dani. Exacto, ayer a la tarde empezó a llegar la información, muchos periodistas amigos, vos también Adri, tenían el dato de que a la noche posiblemente Facundo se podría llegar a encontrar con una chica. Bueno, empezamos a averiguar, empezaron a llegar más información, terminó siendo una dirigente política que obviamente con el dato fuimos al lugar donde nos habían pasado la dirección y se concretó la cita, se concretó el encuentro entre Facundo Moyano y una borrocha espectacular de unos ojos azules increíbles, la verdad divina, el equipo de intrusos exclusivo estuvo en el lugar, Paya. Bueno, vamos a verlo porque la verdad que el rumor, la información daba vuelta por todos lados, pero los únicos que tenemos las imágenes de ese encuentro somos los intrusos y lo hizo Dani Ambrosino, vamos a verlo, dale. Hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Todo bien intrusos? Intrusos, no veo por la luz. Soy yo, Dani Ambrosino de intrusos, ¿cómo estás? Intrusos, ¿bien vos? Bien, todo bien, ¿vas a cenar con Facundo? Con un amigo que estamos con proyectos en común, sí, sí, sí. ¿Qué tipo de proyectos? Espacio Clarín, próximamente, por lo menos, y después vamos viendo. Porque nos están diciendo como que llegan rumores que entre los dos estaría pasando algo. Sí, hay proyectos. Pasando algo, ¿viste cómo dicen? O sea, comenzando una relación. Somos una pendencia de los dos, con generacionales en la política sobre todo, soy un poquito más grande que él, pero tenemos proyectos en común. La diferencia de edad no sería... Somos muchos siempre que nos juntamos, no solamente nosotros. Esta noche es una cena de dos. Mirá, tenía que llegar más temprano para una merienda y llegué a esta hora a la hora que pude. Así que va a ser una cena, pero porque vi el horario. Ahora, Facundo está solo, se separó de Nicole. Yo no estoy sola. Con Facundo. Somos amigos, no, no, no. Bueno, un beso enorme. Estás muy linda, Juliana. Dale, dale, dale. ¿Podemos hablar con Facundo? ¿Nos saludará algo? Sí, disculpame. Juliana Santillán, que viene a cenar con Facundo Moyano. Y Facundo Moyano, enojado. Todo esto, exclusivo de intrusos en el espectáculo. Bueno, están pasando varias cosas al mismo tiempo con este tema de Facundo Moyano. Ahí nosotros nos habían avisado, nos llegó la información, fuimos a cubrirla. Está claro, Dani, que Facundo Moyano se enoja cuando ve las cámaras de intrusos. La chica es muy predispuesta a charlar, no se enoja nada. ¿Qué sentiste vos, Dani, ahí? ¿Cómo viviste la situación? Que no la ve más. Y fue rara la situación porque, obviamente, se nota en la imagen que a Facundo no le causó ninguna gracia que estuviéramos en ese lugar, era un hotel donde se hospeda habitualmente Facundo Moyano. Era un dato muy concreto, un dato muy preciso, como decías vos al principio del programa, no es en la recorrida de los restaurantes o hubo hoteles más conocidos en la ciudad de Mar del Plata. Se quedaron a comer ahí. Obviamente, después nosotros nos fuimos a hacer otras notas. No sabemos si ella se quedó, si ella se fue. Lo concreto es que estuvieron cenando, y como veíamos las imágenes, en el barcito que está en la planta baja del restaurante. El enojo tiene que ver con que le pidió, por favor, de una manera muy terminante, muy tajante, a los empleados del hotel que cerraran, que pusieran todo el cortinado como para que nosotros no podamos hacer imágenes de Facundo y de Juliana. Pero tenés la imagen perfecta, el momento en el que se encuentran, en el momento en que se saludan, y la cara de Facundo cuando nos vio. Chicos, lo que me queda claro en años de hacer imágenes robadas en gráfica, es que algo pasa. Si no, no haces toda esa movida, Dani, que hizo él de tapar, cuchicheando con la chica, ¿entendés? Igual también lo que hay que decir es que es una vieja nueva amiga. Sí, sí, es de alta, que ya la tenía, ¿no? Claro, Juliana Santillán se lo vinculó con ella a final de año. Cenó el Little Rose hace como tres semanas. Yo diría un poquito antes, casi en paralelo con Nicole Neumann, porque llamó la atención lo de Nicole, porque había fotos de él con Juliana. De hecho, a mí me pasaron una de intratables, del back de intratables. No sé si vos la viste, Mariela, que estaba Juliana así, y él abrazándola desde atrás, así, medio en penumbras, porque era una imagen de back, no estaba a la luz del estudio, pero esto estamos hablando de octubre del año pasado. Igual te digo, sumando a lo que dice Marcela, es probable que pase algo porque se enoja mucho, pero también se enoja mucho porque la semana pasada lo insultaron, le dijeron que ostentaba, que mostraba. Le preguntaron, le hicieron preguntas, se puso una cara que parece que... Todo lo que es. Exacto. Entonces digo, debe pasar algo y además, evidentemente, decidió cambiar su perfil por L. No, y al margen de eso, sé que hay un poco de enojo. Si no pasa... Perdón, Adri, que no te quiero... Disculpame. Si no pasa nada, vos estás tranquilo, y vas a una reunión, como dijo la chica, de política... Es que no está tranquilo. A ver, la chica misma tiene otra actitud. A eso voy. Pero no está tranquilo. El cuerpo habla, las imágenes. ¿Qué pasa? Acá me está llegando información. Mina habla. Facundo está muy enojado, dice que todo esto es un mamarracho, que tiene una presentación el 15 de febrero junto a Sergio Bernstein, que la chica es marplatense, la conoce hace mucho, y que ella también va a integrar esta junta, por eso es que se ven. Bueno, que me explique la foto que yo vi, que voy a volver a conseguir, donde la está abrazando de atrás. Y las fotos dicen que son truchadas. Sí, para él todos truchadas igual. Bueno, está bien, pero la imagen está, para aquí corre el cortinado. Si vos vas a... A ver, yo trabajo con Sergio Bernstein. Igual acá el detalle es que le volvió hablar a Mina, que no le hablaba, así que bien. Igual, con todo cariño, Facundo, la verdad que no desperdiciaríamos tres segundos en truchar una foto. Te lo digo con todo el cariño del alma, ¿eh? Hace tres días le gritaron de todo y todo. El cariño del alma... Tiene un problema grave con el padre, lo están investigando. Sí, pero la verdad que en nuestro trabajo no tiene sentido truchar una foto, porque si no, no hay noticia, Facundo. La verdad que la foto que nosotros subimos o ponemos es porque no llegan. Si nosotros estábamos ahí, nos dieron la hora, 22.30 va a llegar, la chica llegó a 22.15. Yo a las 5 de la tarde lo leí en un portal. Esta noche va a comer con Juliana Santillán. Lo leí en el portal del alma, ufala a las 5 de la tarde, chico. Por eso digo, digamos... Se enoja con el hotel porque el hotel es del sindicato, por eso. Está bien, yo no... Que se enoje con quien quiera. Digo, le trato de explicar cómo es este oficio que tal vez no conoce. No truchamos la foto, la verdad que no está en nuestra necesidad de hacerlo. Si no ibas a tu nota, iba una con Fátima Flores, o iba uno con los quienes son estos. No hay ningún problema, no es que si no teníamos tu nota no se hacía intruso. La verdad, con todo cariño, con respeto. Me enojaste con la piba que habló, perdóname. Tiene pareja la chica, ¿eh? Bueno, pero la chica dijo que no estaba sola. Chicos, pero la verdad, la chica podía haber dicho que no estaba sola. La chica como venía caminando por la calle, venía dispuesta a todo. La chica en la nota dijo que estaba en pareja, dijo que no estaba sola. Yo hablé, ¿se acuerdan que les conté cuando encontré la cancha a Facundo Moyano? Estuve como 15 minutos hablando que él me decía... No, él me decía un montón de cosas que pasan, que nosotros damos por hecho, que no pasan. O él desmiente o él te cuenta otra campana. Por ejemplo, ese día, y esto es a favor de él, de algo que vi, no cuento otra cosa. Él estaba hablando con la tesorera independiente y a las dos horas estaba la foto de Facundo con otra mujer. La tesorera es joven, es un poco más grande que Facundo, pero una linda mujer. Y la verdad es que ya en los portales... No, es la misma situación, Ana, necesito. No, te digo lo que es la misma situación. Le dije por qué la abrazaba en el back de intratales, tengo la foto. A la tesorera no la abrazaba, yo digo lo que pasó. En las redes yo estaba Facundo con otra mujer y apareció. Bueno, aquí alguien de su entorno está muy... Perdón, también puede pasar que alguien de su entorno está muy preocupado por verlo siempre con señoritas. Y la ropa de portales en el cuarto de la señorita. Porque, perdóname, nosotros vamos, yo voy a comer con alguien y no me están sacando fotos a cada rato. Bueno, por eso no entiende por qué lo sacan fotos. Ya estamos, que no hay nada personal, nadie truca nada. Te mandamos un abrazo enorme y que sean todos felices. Marina no, pero te mandamos un abrazo.